¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos por fin y digo por fin a un nuevo vídeo. No sabéis las ganas que tenía de estar aquí de vuelta y vosotros me lo habéis pedido por todo tipo de redes sociales, por email, por cierto debo de tener como ciento y pico email sin contestar, ya os lo comuniqué creo a través del Facebook o en otros vídeos, que por motivos de trabajo se me hace totalmente imposible hacer vídeos, contestar a comentarios así que desde aquí perdón chicos, pero bueno, lo más importante de todo es que hoy estoy aquí como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo la novedad creo más esperada en la historia de Victorinox la salida de esos dos cuchillos que Victorinox acaba hace 15 días, 3 semanas, a la venta a nivel mundial dos cuchillos de la marca Victorinox, que como todos sabéis no están fabricados por Victorinox sino por manufacturas Muela, comercial Muela, que a su vez es el distribuidor oficial de Victorinox en España Victorinox le encarga a Muela que haga dos cuchillos con una serie de pautas Muela es lo que ha hecho, se los manda Victorinox, Victorinox los troquela y los vende como, bueno, con su marca al final es Victorinox y son los cuchillos de Victorinox pero antes de pasar a ver esos cuchillos, quiero deciros algo y es que ya tengo en mi casa chicos, me llegó ayer desde Cuchillería Gómez de Pamplona todas las novedades que faltaban por salir de este 2019 de la marca Victorinox y además os las voy a ir enseñando muy, muy rápido aquí tengo la All You Wish For, os la iré sacando en un vídeo en las próximas semanas esta ya está aquí, por cierto, esta solo se vende en tiendas oficiales de Victorinox aquí en España es prácticamente imposible conseguirla luego, aquí tengo los dos cuchillitos que vamos a ver ahora o sea, son una maravilla, vale, es cierto, es cierto, un coche que pasa por ahí es cierto que ha habido polémica y además vamos a hablar aquí, en el vídeo de hoy, de la polémica de estos dos cuchillos es cierto, pero bueno chicos vamos a ponerlo por aquí aquí tengo la, vulgarmente conocida como la de Navidad de este año aquí también, es una pasada o sea, me encanta, la veréis en un vídeo dentro de poquito tiempo, de unos días ojo chicos, con la Autumn Spirit, ya sabéis, esa Ranger Grip 55 también la tenemos aquí, también me ha llegado y como no, por último, la última novedad es la Year of the Rat de este año 2020, vale, el año de la rata tengo todas las novedades en mi poder pero obviamente chicos, no os las voy a enseñar en este vídeo todas sino que en los próximos días, pues iré subiendo vídeos para que las veáis así que nada más chicos, ahora mismo os dejo con el vídeo más esperado en la historia de Victorinox el vídeo de los cuchillos de Victorinox pero antes, como siempre, vamos con la intro bueno chicos, pues ya estamos aquí de vuelta aquí tengo estos dos cuchillos de la marca Victorinox denominados como Outdoor Master Mic este es el L, que entiendo que sea por Large y este es el S, que entiendo que sea, que perspicaz hoy por Small antes de pasar a verlos y luego decís, Marcos es que siempre haces las intros muy largas, hablas demasiado es que obviamente a mí me gusta aclarar las cosas, vale y aquí tenemos no mucho que aclarar, pero sí que tenemos que hablar de algo y es que desde que se hicieron desde que salió públicamente el lanzamiento de estos dos cuchillos ha causado un revuelo terrible pero terrible en la comunidad cuchillera, ¿no? yo estoy muy alejado de todo pero sí es verdad que me ha llegado información y he visto y he visto que efectivamente el mayor problema, entre comillas, que tienen estos cuchillos y que la gente ha demandado es el precio, ¿vale? todo el mundo dice que los cuchillos son muy caros no digo caros, es que digo muy, muy caros yo como coleccionista de Victorinox y como aficionado y recientemente aficionado al mundo de los cuchillos os puedo decir que también me han parecido muy caros, ¿vale? al final muchos quizás me consideréis como un fanboy de la marca, lo soy, creo que sí no solo critican a la marca porque por eso mismo colecciono Victorinox porque me gusta la marca en un 85, un 90% critiqué duramente y se me criticó muy duramente la mano de Moon, ¿vale? y esta vez os puedo decir que los cuchillos me encantan o sea, el cuchillo grande, el L me ha parecido el cuchillo ideal para ir de monte, ¿vale? hablo desde el punto de vista de un coleccionista de Victorinox, ¿vale? y desde un aficionado a los cuchillos ¿el problema cuál es? bueno, pues el problema cuál es o sea, el problema es obviamente el precio a mí me parecen cuchillos caros con lo poco que sé del mundo de la cuchillería me parecen unos cuchillos caros, ¿vale? yo vengo de tener en mis manos un F1 de Falniben que cuesta alrededor de 180 euros que trae un acero muy muy bueno un acero premium vengo también de un Benchmade que habéis visto, un CPM3V que es un acero muy bueno y ese cuchillo, y esos dos cuchillos valen menos ojo, yo no tengo ni idea o tengo muy poquita idea sobre cuchillos y sobre el mundo de la cuchillería pero lo poco que sé y por lo que he visto también efectivamente son dos cuchillos muy caros si hablamos del pequeño estamos hablando de que este modelo en concreto se le puede considerar o se ha dicho que es exactamente el modelo Pecari de muela, ¿vale? que han cogido y digo que han cogido yo el Pecari no lo he tenido en mi mano que han cogido el modelo Pecari ¿vale? de muela aquí lo tenéis y le han puesto el logo de Victorinosa el modelo Pecari creo que cuesta entre 50 y 60 euros y este nos vamos a los 110-120 ¿vale? por el hecho de que traiga Victorinosa eso es lo que la gente dice yo en ese tema no puedo hablar no puedo hablar porque no he tenido el modelo de Pecari en la mano si es verdad que yo he visto fotos del Pecari he mirado el Pecari y tengo entendido que está fabricado con acero MOBA en este caso este acero es un 420HC creo recordar no sé exactamente si tiene características muy similares o no pero el hecho es que es cierto que el cuchillo es muy muy parecido y que cuesta prácticamente el doble bueno no voy a entrar lo importante es que cada uno compre o gaste su dinero en lo que quiera ¿vale? efectivamente con los datos que tengo los dos cuchillos a mí me parecen caros pero no por eso son cuchillos malos ¿vale? quizás estén por el precio o sea en un precio superior al que creemos que deberían de estar pero no sé yo no soy nadie para para probar no tengo como probar que es mucho más caro por otro lado Victor y Noss entiendo que esto no son cuatro chapuzas o sea esto hay un departamento de marketing de ventas de publicidad donde ponen y de economía donde ponen un precio que ellos creen que merece que cueste este cuchillo claro luego está si lo ponemos a 200 ¿cuánto se van a vender? pero es que si lo ponemos a 150 y ganamos menos ¿cuánto se van a vender? ¿se van a vender más? posiblemente sí el beneficio va a ser menos pero quizás no sea rentable fabricar un cuchillo y ponerlo a 150 euros ¿vale? luego si cogemos el L el Master Mic L y luego estaréis diciendo Marcos madre mía es que te alargas mucho ¿vale? quiero dejarlo claro el que no le esté interesando esto que estoy diciendo bueno pues que lo pasen ¿vale? antes de ver los cuchillos de hecho en YouTube ya tenéis unos cuantos unas cuantas reviews de estos cuchillos pero obviamente si estáis aquí es porque queréis saber la opinión que Marcos de Big Spain tiene acerca de estos cuchillos ¿vale? deciros antes de la review que el L este que estáis viendo aquí a mí me ha parecido brutal cuando digo brutal es brutal me ha gustado muchísimo repito vengo de un Metsmaid vengo de un Falniben vengo de un Joker también ¿por qué no decirlo? y a mí me ha gustado muchísimo cuando digo muchísimo es muchísimo gana un montón en la mano pero no sabéis cuánto o sea gana muchísimo en la mano este cuchillo también deciros si este cuchillo en lugar de poner Victorinox en la hoja pusiese pues eso Joker ¿me lo compraría? posiblemente no pero posiblemente no en mi caso porque repito tengo otros dos cuchillos que son muy similares a este obviamente es un cuchillo Victorinox ¿merece la pena comprarlo? que es la pregunta antes de verlo o sea así a primeras ¿merece la pena comprarlo? ¿merece la pena? a ver ¿cómo deciros? si sois coleccionistas de Victorinox daros cuenta chicos que esto es un momento histórico tengo en la mano el primer cuchillo que Victorinox fabrica con el logo es verdad que en los años 2000 se fabricaron otros cuchillos y se vendían ¿vale? en los catálogos los tenéis fabricados por muela pero este es el primero oficial este y el otro bueno hablemos de este que Victorinox fabrica con el logo y diciendo por así decirlo que es su cuchillo el primer cuchillo de Victorinox por lo tanto si somos coleccionistas de Victorinox y nos gusta el mundo de los cuchillos es totalmente recomendable ¿es un cuchillo caro? sí ¿es un cuchillo que cuesta lo que vale? por así decirlo yo no soy el más indicado para deciros sí o no yo creo que es un cuchillo caro que debería de costar menos creo creo que debería de costar menos ¿vale? pero no soy yo quien lo tiene que decidir sois vosotros y el que lo compra el que lo quiere comprar bien y el que no que no lo compre ¿qué os puedo contar de este cuchillo? pues os puedo decir chicos que me ha encantado repito me ha encantado ¿vale? vamos a dejar el tema de los precios ya a un lado creo que no es no es algo ya importante pero sí que es importante el cuchillo en sí así que chicos nada más os invito a que os quedéis a ver la review más en profundidad de estos Victorinox Outdoor bueno pues ahora sí aquí comienza la review de estos dos cuchillos Outdoor Master Mic el L y el S y vamos a comenzar por el S bueno en realidad solamente os lo quiero enseñar porque los materiales y y todo ¿vale? vamos a verlo todo en el grande que es mucho más visual y además él es el cuchillo de los dos que más me gusta a mí y punto vamos a sacarlo de la caja chicos y vamos a ver qué características tiene este Outdoor S ¿vale? como veis viene presentado dentro de una funda de Kydex es mi primer cuchillo con funda de Kydex ¿vale? bueno los dos son mis primeros cuchillos con funda de Kydex y como estás viendo o como estáis viendo mejor dicho vienen acompañados de un cordón de color rojo rojo Victorinox como no ¿vale? la gente que haya visto estos cuchillos que los haya tenido en la mano ya o no sé la gente que sea experta en Kydex me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os parecen estas fundas si es buen material a ver el Kydex sé que hay de varios materia de varios ¿cómo decirlo? de varios de varias calidades ¿vale? y sí que me gustaría saber si este Kydex o si estas fundas están realmente bien hechas bueno por así decirlo por echarle un poquito la culpa a las fundas de que del precio tan elevado ¿no? me gusta bastante me ha molado mucho este tipo de de fundas y creo que Victorinox ha acertado de pleno hacer algo diferente vamos a sacarlo de la fundita como veis para la gente que no esté acostumbrada a los cuchillos entra a presión completamente entra a presión y este material creo tengo entendido que no se da de sí por lo tanto siempre llevaríamos nuestro cuchillo súper seguro sin que se nos cayese ¿vale? aquí tenemos el S como veis un modelo pequeñito un modelo reducido de un cuchillo fijaros como queda en la mano ¿vale? un cuchillo que pesa que se ve muy 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 robusto y el grande no os quiero ni contar y bueno es lo que es sí que se me ha ocurrido porque hablé con un gran amigo que me lo preguntó y es que toda la gente que no coleccione cuchillos o que no esté acostumbrada al mundo de los cuchillos y que quiera tener este un cuchillo de Victorinox como pieza histórica repito es la primera vez que Victorinox fabrica un cuchillo ¿vale? con su nombre por así decirlo y que haga esta promoción que ha hecho porque ha hecho muchísima promoción en redes sociales le recomendaría que se comprase este ¿vale? otras veces nos gastamos ciento y pico euros o ochenta o noventa en una Hutzman edición especial que no tiene nada que ver por así decirlo o bueno que no tiene nada distinto aparte de las cachas de una Hutzman normal así que a ver pensemos a que esto es una pieza histórica ahora mismo ¿vale? el primer cuchillo que Victorinox ha comprado entonces para la gente que esté indecisa obviamente yo recomendaría este cuchillo sobre todo si no lo vais a usar al otro es más lo podéis poner en vuestra vitrina en vuestro expositor y quedaría genial ¿vale? el cuchillo de Victorinox así que este S prácticamente a falta de bueno de más datos yo lo recomendaría para eso este tipo de cuchillos me molan mucho porque mucha gente los lleva colgados al cuello para tener siempre un cuchillo a mano viene con un filo Scandi muy bueno luego veréis el grande muy 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 bueno y bueno tampoco tengo mucho más que hablaros de este cuchillito ¿vale? recomendable depende para quién para qué bolsillos para qué gustos y para qué personas ¿no? ahora sí vamos a ponerlo por aquí y vamos chicos con el L con el L luego veréis las medidas de los dos ¿vale? pero en este caso vamos con el L con el Outdoor Master Mic L que es el que realmente a mí me ha vuelto loco ¿vale? vamos a sacarlo de la caja despacito y aquí lo tenemos chicos vamos lo primero que nos llama la atención obviamente es la funda ¿vale? Víctor y nos ha querido añadir como complemento especial a este Outdoor Master Mic esta funda de Enkaidex ¿vale? ¿qué es el Enkaidex? para la gente que no lo haya visto nunca no deja de ser un tipo de fibra termoplástica de alto rendimiento se usa muchísimo pero muchísimo sobre todo para cuchillos tácticos y movidas de estas ¿no? el material es muy resistente pero muy resistente y la verdad es que lo que hace es que se porta de manera muy cómoda como veis aquí viene ya para colgar en el cinturón a mí me ha flipado bastante fijaros que no va de manera rígida que se mueve y a mí la funda me ha enamorado como estáis viendo aquí llevaría para un Firesteel un ferrocero aquí está que lo llevaríamos aquí con un cordoncito de color rojo no sé si era necesario o no pero bueno venga vamos a decir que al llevarlo se incrementa un poquito el precio y luego para la gente que no controle esto esto es un seguro ¿vale? de esta manera no podríamos sacar nuestro cuchillo no sale y si queremos sacarlo simplemente es deslizar este botón hacia abajo ¿lo veis? y ahora sí que saldría nuestro cuchillo ¿vale? lo metemos esto es un seguro aquí bloquea completamente no sale no sale pero si lo queremos otra vez volver a sacar os estoy enseñando toda la funda para la gente que no esté acostumbrado a verla ¿vale? si lo queremos volver a sacar es deslizar esta pieza para abajo y tendremos en nuestra mano chicos el cuchillo Outdoors Master Mic de Victorinós bueno ¡ay! que ganas tenía de enseñaroslo la verdad ¿por dónde vamos a empezar? no sé por dónde empezar realmente hombre iremos como no chicos al tipo de hoja en este caso el tipo de hoja es de tipo Scandi ¿vale? tengo que cogerme una hojita aquí no lo tenía preparado y me fastidia bastante ¡oh! el micro deberéis de estar flipando ¿no? esta sin usar obviamente lo acabo de sacar de la caja simplemente y ahí no sé qué pilla aquí tenía como un corte viene muy muy bien muy bien muy bien afilado este cuchillo de Victorinós pero muy bien obviamente los expertos que sois los que me estáis viendo muchos de vosotros el filo Scandi suele venir muy muy afilado es un tipo de filo que se utiliza corregidme si no para trabajos en madera para trabajos muy finos y es un un tipo de filo repito que viene muy muy bien afilado lo primero que nos llama la atención al coger el cuchillo chicos es lo que pesa y la robustez que tiene es un cuchillo que a mí me ha llamado la atención sobre todo por eso el hecho de que pese mucho puede ser un handicap o no en este caso no es un handicap ¿vale? es una pasada digámoslo así eh se ve súper 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 robusto es un cuchillo cómodo y que bueno poco a poco ahora en el vídeo iremos viendo más cositas de él ahí lo tenéis ¿o? repito hoja de tipo Scandi ¿vale? esta hoja mide 11 centímetros aunque luego la veréis eh bueno como siempre hago en Knife Spain veréis eh las medidas enteras tiene un filo de gran tamaño ya os digo 11 centímetros y este tipo de hoja eh es denominada o de tipo Drop Point ¿vale? eh es la hoja para los que me sigáis en Knife Spain que más me gusta el tipo de hoja que más me gusta el Drop Point sin ninguna duda es muy popular en el mundo de la cuchillería la punta caída Drop Point y como veis aquí hace esa punta eh caída ¿no? este tipo de hoja ¿qué hace? bueno es bastante buena en sí es una punta fuerte y robusta el que sea Drop Point ¿no? y además eh se maneja muy bien el cuchillo a la hora de hacer perforaciones eh de manera muy cómoda y sencilla ya digo a mí es la que más me gusta si nos fijamos en el acero vamos a ver qué acero lleva este este Outdoor Master Mic L el acero tanto de este como del S es un acero 420HC seguro que muchos de vosotros estáis diciendo bueno Marcos ese acero es de lo más común es un acero común sí pero no ¿vale? en este caso es un 420HC eh tiene alto eh contenido en carbono ¿qué significa eso? bueno pues que este cuchillo está diseñado para lo que podemos denominar como entornos hostiles con mucha humedad aguantaría muchísimo eh muchísimo bien la corrosión por óxido por óxido eh salinidad si lo llevamos al mar si queremos acompañarlo para un día de pesca o sea aguanta muy bien es cierto que el acero podemos denominar que el 420HC sea un acero común pero chicos ojo porque una de las cosas que más se le premia o que más se habla de Victorinox y del acero es la calidad que le da a un acero eh Victorinox en el templado ¿vale? o sea lo importante de un acero ya sabéis que es no el acero en sí sino el tratamiento térmico que luego se le da y sabemos de sobra que Victorinox le da un tratamiento térmico muy bueno a su acero pasa también como la marca estadounidense Book ¿vale? creo recordar que era un 420 también creo recordar ahora de memoria no lo sé pero todo el mundo habla también de que en manos de Book ese 420 mejora muchísimo ¿vale? obviamente es un acero duro podemos considerarlo ¿vale? y creo recordar que estaba en la escala Rockwell en una dureza de 58 HRC ¿vale? si nos fijamos en la hoja como estáis viendo en la parte de arriba lleva esta cremallera para apoyar nuestro pulgar y que trabajemos de manera más fina para trabajos más finos que raro se me está haciendo hablando o sea hablar en Big Spain de un cuchillo o sea es que no os podéis imaginar ¿a dónde nos vamos ahora? ¿cómo no? pues al mango a la empuñadura ¿vale? el material escogido por Victorinos para esta empuñadura es un material que está muy 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 de moda en el mundo de la cuchillería y se llama micarta ¿vale? es como decirlo como una fibra sintética que está muy reforzada y está agrupada en miles y miles y miles de capas que a través de un proceso creo que era como de alta presión pues queda así de esta manera compactado si nos fijamos también en el mango como estáis viendo viene con unas ondulaciones para que sea mucho más cómodo el cogerlo no es un cuchillo plano como veis ¿vale? es un cuchillo en sí es un cuchillo muy muy cómodo o sea no os podéis hacer a la idea vale siempre va a llevar el estigma de que es un cuchillo caro que sí que os lo compro que sí que sí pero chicos es un cuchillo que se amolda muy muy bien a la mano o sea fijaros es un cuchillo muy cómodo por otro lado quiero deciros también que he tenido en mis manos cuchillos de la marca Muela que me gustan muchísimo cuchillos de un precio de 70 80 90 euros que he visto y he oído a gente decir que este cuchillo no debería de costar más de ese dinero ¿vale? pues he tenido en mis manos ese tipo de cuchillos como por ejemplo el Kodiak que a simple vista me gustaba mucho y desde mi experiencia y repito que tengo muy poca este cuchillo está infinitamente mejor acabado que por ejemplo un Kodiak ¿vale? no tiene nada que ver repito no soy la persona más no iba a decir objetiva pero la persona más adecuada quizás para hablaros de cuchillos o de este cuchillo en concreto porque efectivamente el precio es alto pero si os puedo decir que he tenido varios cuchillos de varias marcas de entre 70 80 100 euros y este cuchillo tiene un acabado espectacular se ve buenísimos materiales o sea es que absolutamente todo ¿de ahí a llegar a los 200? pues posiblemente no pero chicos esto no es un cuchillo de 70 euros ¿vale? repito vamos a pasar a ver ¿qué más vamos a pasar a ver ahora mismo? bueno ¿de qué más podemos hablar? pues de la parte de atrás del mango ¿vale? que lleva esta especie digamos como de percutor porque con él podemos pues ¿por qué no? decirlo batonear ¿podríamos batonear con él? pues pues sí podríamos quizás no sé podríamos también abrir troncos con él una especie de batoneo pues posiblemente sí esto es un percutor para que podamos golpear nuestro cuchillo ¿vale? como veis es una hoja muy muy gruesa luego vais a ver sus dimensiones y la verdad es que no sé a mí el cuchillo me tiene enamorado y y es totalmente recomendable me ha gustado muchísimo forma parte de mi colección lo empezaré a usar la próxima semana y hay que darle una oportunidad porque repito muy robusto muy potente merece muchísimo la pena y el único handicap que le veo bueno como como yo creo que la gran mayoría es ese precio un poquito desorbitado que que Victorinox repito Victorinox le ha dado a a estos Outdoor Master Mic y ahora sí chicos como siempre pasamos a ver sus especificaciones técnicas este Outdoor Master Mic L es un cuchillo potente como ya os dije es un cuchillo muy fuerte y muy robusto por lo tanto debe de ser un poquito pesado su peso es de ni más ni menos que 220 gramos su longitud total es de 220 milímetros con una longitud de hoja de 110 su mango tiene una longitud de 110 milímetros con un grosor de hoja de 4,5 y ahora sí nos vamos con su hermano pequeño el Mic S obviamente por su tamaño no es un cuchillo pesado ya que pesa solamente 80 gramos su longitud total es de 155 milímetros con una longitud de hoja de 70 su mango tiene una longitud de 85 milímetros y con un grosor de hoja de 4 milímetros así que chicos nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que si os ha gustado la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like para toda la gente que no esté suscrita que se suscriba y nada más si queréis dejarme en los comentarios que os ha parecido el vídeo y sobre todo que os parecen los cuchillos que repito si tienen un problema venga al precio chicos pero no hay que darle más vueltas ¿son recomendables? sí nada más que cada uno haga lo que quiera con su dinero ya sabéis que todas las novedades que Victorinox ha sacado las vais a tener en los próximos días aquí en Big Spain y nada como siempre daros las gracias por ser tan pacientes conmigo y por aguantarme esos domingos que no me da la vida para hacer vídeos nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en Big Spain ah y recordad chicos que todas estas novedades las tenéis a la venta en las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México recordad también que sin ninguna duda la mejor tienda del coleccionista del mundo ahora sí me despido nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain chao y la Navajería Gómez de Pamplona y la Navajería Gómez de Pamplona y la Navajería Gómez de Pamplona